Fue Urbano El que tiene el sabor Sabor Bien rico Apreta ahí Bien rico Bien rico Apreta ahí Bien rico Bien rico Como es que se baile esta vaina Se baila así Se baila así Y como es que se llama esta cosa Y como es que se baile esta vaina Se baila así Se baila así Y como es que se llama esta cosa Esto no es chan-chan Ay, miri, 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 va Esto no es chan-chan Esto es limón por sal Esto es un veleito Apretaíto Delicicito Bien rígido Esto es un veleito Apretaíto Bien rígido Delicicito Buenas Buenas Vecino Ya se cumplir este sismo Buenas Buenas Vecino Ya se cumplir este sismo Buenas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!